cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, oyó hablar de las señales y las muchas cosas que Jesús estaba haciendo. Sobre todo cuando oyó que Jesús había resucitado al hijo de la vida de Naín, llamó a dos discípulos y les dijo, vayan a Jesús y pregúntenle, díganle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Y Jesús les dijo, les contestó, bueno, díganle, y aquí les leo específicamente, díganle a la gente que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos se resucitan y a los pobres se les anuncian. Díganle a la gente lo que está pasando. Y es esas señales de esos milagros del que Juan estaba preguntándole a Jesús, que nosotros hemos estado trabajando durante los últimos domingos. Los milagros, los milagros, las señales de Jesús, que a veces hablamos de ellos, pero hablamos de los milagros casi como algo del pasado, como que ya no ocurren más. Y muy efímeramente nos fijamos en ellos, sin pensar que todavía el Señor sigue obrando en nuestras vidas, sin profundizar qué quiere decir los milagros, cómo impactan nuestras vidas, qué significan para nosotros en el día de hoy. Por eso hemos estado estudiando distintos milagros, como por ejemplo, estudiamos y hablamos del día en que Jesús en una boda faltaba el vino en medio de la fiesta y Él llama a los siervos y le pide que llenen los cántaros de agua. El Señor los convierte en el mejor vino que las personas en la boda habían probado. El Señor convierte el agua en vino. Hablamos del milagro de aquel ciego que al oír que Jesús venía por el camino, salió corriendo, pidiéndole por favor que le diera la vista. El Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo vea, Señor? Hablamos del paralítico en la piscina, esperando tener a alguien que le ayudara a entrar a la piscina en el momento en que la piscina tenía poderes de sanidad y nadie lo hacía porque todo el mundo estaba corriendo y ya tenían sus propios problemas hasta que Jesús llega y los sana. Hablamos el domingo pasado de la multiplicación de los panes y los peces. Cómo el Señor pudo alimentar a aquella multitud cuando apenas lo que tenían eran unos panecitos y unos pececitos. Pero el poder de Dios hizo que todos fueran alimentados. Hemos hablado de los milagros de Jesús y en todos ellos vemos y en muchos otros que no hemos mencionado, pero aún lo que vemos algo en común, primero, que el Señor Jesús sana. Que el Señor Jesús tiene poder para sanar nuestro cuerpo, sanar nuestras dolencias. Y no solamente tiene poder para sanar, sino que el Señor Jesús perdona pecados. Que el Señor Jesús sana el cuerpo y sana el alma. Que da no solamente sanidad, libertad de los dolores que nos aquejan, de las cosas, aquellas cosas que hacen que nuestro cuerpo no funcione bien, sino que también sana nuestro espíritu. Una sanidad integral. Por eso cantábamos cuando Él vino a mi corazón, porque cuando el Señor llega a nuestro corazón, sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Quita de nosotros cualquiera de esas cosas que nos interrumpen, que nos amarran, que no nos ayudan a contemplar la vida en todo su esplendor, en la abundancia que el Señor nos ha dado para vivir. El Señor Jesús sana y perdona pecados. Nos hace libres, nos hace libres del pasado. El otro día, algunas personas hablaban de cómo el pasado les afectaba todavía en las relaciones que tenían los unos con los otros. Y el Señor Jesús nos dice, yo quiero darte una nueva vida. Yo quiero quitarte esas cargas, las cargas del pecado. Porque aunque tú no lo creas, por mucho que hayas pecado, si te acercas a mí, si abres mi corazón a mí de una manera grande y generosa, yo te perdono, yo te sano, yo te doy una nueva vida. Ese es nuestro Señor. En común también vemos que el Señor Jesús tiene una interacción. Él busca siempre relacionarse con las personas que sana. No solamente viene y le sana y ya, sino que conversa con ellos. Para el milagro de la boda, del vino, él conversa con los sirvientes, trabaja con los sirvientes. En el milagro del hombre de la piscina, el Señor le pregunta, ¿qué te quieres? ¿Qué te pasa? Y él le dice, es que nadie me ha ayudado a entrar a la piscina. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo vemos hablando con sus discípulos, cómo vamos a alimentar y con buscando a alguien en medio de la multitud para que haya una ayuda mutua, todos se ayudan para que aquel milagro pueda producirse. Aún en los milagros que parece que son anónimos, como el milagro de la mujer aquella con hemorragia que quería acercarse a Jesús y no podía por la multitud y haciendo un esfuerzo le toca la túnica y sana. Una mujer anónima que no habló con Jesús, pero Jesús siente el poder. Y Jesús no va a pasar, no va a dejar pasar esa oportunidad y dice, alguien me ha tocado y la mujer tiene que venir. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es decir, que aún en aquellos milagros que no hubo una relación al principio, el Señor se relaciona con aquella mujer, porque Jesús, el Señor Jesús quiere relacionarse con nosotros. Él quiere relacionarse con aquellos que lo buscan, con aquellos que necesitan para darnos sanidad de cuerpo y sanidad de alma, sanidad de espíritu, para darnos esa nueva vida que todos necesitamos. No se puede estar en relación con Jesús de una manera lejana. El Señor busca que podamos integrarnos a Él, que podamos hablarle. Y por eso Él insiste siempre en que estos milagros se producen por oración. Insiste en la oración como la escritura, el pasaje que leímos hoy, que Miguel leyó hoy. Cuando Jesús llega del monte donde había habido un momento de transfiguración con sus tres discípulos, se acerca, baja allí donde estaban los discípulos, a la comunidad de nuevo, se encuentra que estaban discutiendo porque un padre había traído a su hijo con epilepsia y no habían podido sanarlo. Los discípulos lo habían tratado, pero no habían podido sanarlo. El Señor Jesús no deja que eso se quede así. Vengan, tráiganme al muchacho. Y le pregunta al padre qué ha pasado. Hay conversación con el padre. Él quiere saber más de aquel hijo. El Señor Jesús lo sana. Cuando los discípulos después lo encuentran ya en privado, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y el Señor Jesús le dice, porque no tuvieron fe. Porque no tuvieron fe. Porque al que cree, todo es posible al que cree. Porque el que cree como un granito de mostaza es capaz de mover aún los montes. Si de verdad tienes fe. Y cómo podemos tener esa fe, dice el Señor. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. El milagro es posible cuando lo relacionamos con el Señor Jesús. El milagro es posible cuando hablamos con el Señor Jesús. Cuando vivimos en oración. ¿Qué tipo de oración? Se preguntan algunos. La verdadera oración es venir con el Señor y hablarle. No hay que saberse de memoria oraciones. No hay que repetir palabras aprendidas o leerlas. Es simplemente venir al Señor y decirle, Señor, aquí yo estoy. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que siento. O Señor, como pasó en el milagro del pasaje de un día. No estoy segura que tú puedes hacer esto. Pero vengo a ti. Ayúdame en credulidad. Si escuchamos bien. Eso fue lo que pasó. El padre quiere que Jesús sane a su hijo. Y Jesús le dice, si tú crees. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Y el padre le dijo, yo creo. Yo creo, Señor. Pero inmediatamente reconoce que creía. Pero con dudas, como nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Verdad que sí? Que creemos, que queremos venir al Señor. Que le estamos pidiendo que nos sane, que nos ayude en este momento. Que nos ayude en esta decisión. Pero no estamos seguros. O cuando aquello que pedimos nos llega, empezamos a desconfiar todavía más. Y empezamos a quejarnos, a lamentarnos. Señor, yo creo. Pero tengo dudas. Ayuda. Ayúdame en credulidad. Ayúdame, Señor. Porque yo quiero creer en ti. Y esa es la relación que el Señor quiere. Porque el Señor no lo regaña, no le dice no. Lo que el Señor le dice. Si tú crees. Yo puedo hacerlo. Y el milagro se realiza. El milagro se realiza. Como se sigue realizando en el día de hoy. Cuando somos capaces de venir a Él así. Tal y como somos. Tal y como somos. Vivir, como eso dice en género. Esto no se da. Esos milagros no se pueden dar. Si no tenemos una vida de ayuno y de oración. De acercarnos al Señor. De vivir en el Señor. De confiar en el Señor. Ese es el milagro de la fe. El milagro de la fe es de simplemente venir a nuestro Dios y confiar en Él. Y aprender también. Porque a veces cuando oramos. Y las cosas que oramos y las cosas que pedimos no suceden. Empezamos a preguntarnos ¿y por qué, Señor? Y es que hay un paso más en la oración. Y es aprender la oración de nuestro Señor Jesús. Confiar en nuestro Dios de tal manera. Que podamos decirle Señor, como dijo Jesús. Señor, yo te pido esto. Yo necesito esto. Yo quiero que tú me ayudes con esto. Pero. Que sea lo que tú quieras, Dios mío. Como le pasó a Jesús. El Señor Jesús. Quería en el momento cuando acercaba la cruz. En aquel día en que oró de una manera desesperada. Señor, si es posible. Que yo no tenga que pasar por este momento. Pasa este vaso de mí. ¿Se acuerdan? Unos días antes de la crucifixión. Si es posible. Pero, Señor, que sea no mi voluntad. Sino la tuya. Ese es el paso de la oración. De aprender. De venir. Señor, yo quiero creer. Que yo puedo confiar en ti de tal manera. Que no es lo que yo quiero. Lo que tú me vas a dar. Sino lo que yo necesito. Porque es Dios el que sabe lo que necesitamos. Es Dios el que conoce. El más allá lo que no vemos. El por qué. Esa es la voluntad de Dios. No la podemos entender. Pero es la voluntad de Dios. Y tiene un propósito siempre bueno. Porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es grande. Es grande su fidelidad. Y Él nos ama tanto. Que quiere lo mejor para nosotros. Aunque lo mejor para nosotros no sea lo que nosotros podamos entender. Qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. El Señor sabe más que tú y sabe más que yo. Y podemos venir a Él confiadamente. Señor, esto es lo que yo necesito. Pero yo quiero que sea no lo que yo quiero. No lo que yo necesito. Sino lo que tú, Señor, sabes que yo necesito. Y lo que es tu voluntad para mi vida. Yo sé que hay momentos que uno no puede entender. Por qué la voluntad de Dios es algo que nos trae sufrimiento. Y yo he pasado por esos momentos también. Yo recuerdo el día en la capilla. En el seminario de Garrett. Que yo oraba por la salud de mi sobrino. Que tenía cáncer. Tenía leucemia. Y cuando alguien en la capilla oró. Y le pidió al Señor que fuera su voluntad. Que si era su voluntad. Que David se sanara. Que se sanara. A mí no me gustó aquella oración. Porque lo que yo quería que él orara. Era que el Señor sanara a David. Pero yo tuve que aprender. Que la voluntad de Dios es la que hay que aceptar. Y no puedo decirle a ustedes hoy. Que ya yo entiendo hoy. Porque no lo entiendo todavía. Pero sé que fue algo. Que era algo del Señor. Y el Señor nos ayudó. Y nos fortaleció. Y ha traído bendiciones a nuestras vidas. Aunque lo extrañamos. Aunque fue difícil aceptar aquella voluntad. Señor. Yo quiero creer. Ayúdame en credulidad. Señor. Ayúdame a estar en relación contigo. Ayúdame a confiar en ti de tal manera. Que aún en los momentos más difíciles. Yo pueda sentir la paz. El gozo. Y la fortaleza. Que únicamente tú me puedes dar. Si en este día. Hay alguna situación especial en tu vida. Hermano y hermana. Si hay algo que te duele. Si tienes. Si estás enfermo. O si hay algo más profundo en tu corazón. Que necesita que la mano del Señor. Te ponga en su vida. Y que haga el milagro. Recuerda que el milagro. Viene de tu fe. Que el milagro viene. En que te acerques al Señor. Que el milagro viene. En el momento que tú eres capaz. De darle al Señor tu vida. Y decirle. Señor aquí yo estoy. Señor yo sé que tú me amas. Señor que yo pueda sentir tu presencia. Te abro mi corazón. Para que tú me llenes. Y yo pueda. Señor confiar en ti. Tener la paz de saber. Que cuando te pongo en tus manos. Mi vida. Mi dolencia. Mi dolor. Mi hijo. Mi hija. Aquella persona que amo. Aquella persona que necesita. Señor que ya tú estás obrando en ella. Y el milagro de fe. Se realiza. Gracias Señor. Hermano y hermana. El Señor está con nosotros. El Señor nos ama. Que eso nunca se nos olvide. Que ese Dios. Que nos dio la vida. Ese Dios que se hizo. Hombre como nosotros. Carne. Para sufrir como nosotros. Para saber lo que es necesario. Andar con el Señor. Que murió en la cruz. Que él también resucitó. Para recordarnos. Que su propósito. Es más grande. Que lo que nosotros podamos entender. Que hay vida en esta tierra. Y que hay vida eterna. Que en este propósito. Que el propósito del Señor. Es real. Y es algo que nos va a dar fortaleza. Nos va a dar consuelo. Nos va a dar paz. Como decía el canto. Si él está en nuestro corazón. Y si le decimos Señor. Yo creo. Si quiero estar contigo. Si quiero estar en relación contigo. Cuando el Señor está en nosotros. Y nosotros en él. Todo lo podemos. Porque todo lo podemos. En Cristo. Que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor ponga en nosotros fe. De manera que podamos vivir día a día. Tomados de su mano. Llenos de su santo espíritu. Llenos de su poder. Para en momentos buenos. Y en momentos malos. En los momentos de lágrimas. Y en los momentos de risa y de alegría. Podamos sentir. Que somos del Señor. Somos del Señor. Amén. Y amén. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. En mi corazón. No sabré agradecerte. Lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora. Mi canción. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús